TOMA ALGUNA MEDIDA DE CAUTELA COMPARADO A OTROS ENCUENTROS, PERO NO SE TIRA ATRÁS. AVANZA TÍGUERES CON EL CONDE QUE LARGA LA ZANCADA, LA LLEVA PIZARRO, FILTRA LA PELOTA, PASA LA TIENE EL CHINO, AVANZA SOSA, CHINO, COTA EN EL FONDO, RESUELVE EL PRIMER DISPARO PELIGROSO DE LOS TÍGUERES, DE CINCO ESTRELLAS LA ACTUACIÓN DE RODOLFO COTA, TIRO DE ESQUINA PARA LA U DE NEVOLEÓN. QUÉ BIEN RECUPERA PIZARRO, PIZARRO PIEZA A PROYECTAR CON ESA RECUPERACIÓN, Y TAMBIÉN CELARAYAN ESPERA QUE SOSA LE PASE, LE DEJA TODO EL HUECO PARA EL ESPACIO PARA PODER SACAR EL DISPARO, YA QUE SOSA HACE UN BUEN TRABAJO LLEVÁNDOSE.